El SuperSight ha llegado a la cobertura del resto de sus compañeros Bullus Capdance por el reloj Bueno... Esta gente acaba de rrrrrrrrruichar Esta gente acaba de rrrrrrruichar Uy, que paso por acá mientras que vemos a cenavi también mafioso Están cayendo a ver Están saliendo el rebos Cuidadito con esto porque son los dragones negros Esto es una batalla por liderato Puede ser que se le acerquen Mientras que andan buscando, intentando limpiar esta golden 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 El esloops que le pegan y que lo eliminan termina ¡Oh! Que granada, loco Miren eso, miren eso Ah, nos están enseñando otra cosa Diablo, esos chicos de... Alfa 7, loco Ay, pero le arrucharon los chicos de Ryze, loco Estaba yo jugando Contra esos muchachos ayer, loco Y andaban insoportables Los chicos de Ryze Se jodió Carrillo Mujer 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 Quinto Ya no sabe lo que es la vida o la muerte Porque ha estado tanto tiempo en aquel lugar Que simplemente ha disfrutado y ha aprendido a estar en ese sitio Mientras que comenzamos a ver Es quinto Es quinto, no? Quinto vive Es quinto, sí Mujer Ahora, los chicos de Souls han hecho unas muy buenas kills ahí Tienen altura Puede hacer... Uh, que granada ha habido de repente ahí MetaGaming, Palomi Quedan 6 equipos todavía Quedan 6 equipos todavía Tenemos 3 Tenemos que sumar a Flav Noctur Gaming Para quienes estén en suelo Me queda Influen Rail Federal Después Nunes Uy, lo agarró a Nunes Oh, no, no, no Yo creía que Nunes iba saliendo hacia él, ¿no? Pero... Como estaban en zona Uy, vimos a uno ser eliminado ahí, de loco Con una granada Uy, ahí tenemos a Fede, loco Uy, le vienen por la derecha, eh Uy, le están tirando Lo tumbaron Le están dando cover LeoBoy le está dando cover a los chicos de Influencers El Vivo solamente queda uno De VivoK ¿Recogido, coño? Oh, sí ¿Le da tiempo? Oh, llegó a tiempo para revivir Oh, se movió esa vaina, loco Ah Lo tumbaron nuevamente ¿Cómo? ¿Dónde pico eso, loco? Al frente Sí, loco, literalmente Literalmente Tuvo que haber mandado a todo el mundo para el lobby Tiene que ser la victoria de la gente de Rise Que andaba bastante flojo Once kills para un North Soul La verdad es que también se lo merecen, eh El chaleco totalmente ensangrentado Producto de la tragedia de esta guerra Que hemos tenido en el mapa de mira más No tenemos a Jeff Que ahora quiere meterse adentro de la zona Hace el sonso No miras para el lado donde está la gente de Rise Va a tener que dar una vuelta bastante larga Pierde high ground Cada vez que se van avanzando hacia la derecha Cae una hidropeza Puede llegar a ser una pequeña Tiene que frontera en este momento Nino así lo entiende Está todo el mundo loco en la orilla de la zona No hay nadie en el medio Para esa gente que siempre quieren coger el medio de la zona No hay nadie en el medio de la zona Y el señor de la zona No hay nadie en el medio de la zona ¿Qué pasa? Entra, loco Entra, entra, entra al humo, loco Uy, se fue al humo Uy, lo tomaron de atrás Ah, ese es nivel Ese es nivel ahí atrás Eso es lo único que lo está salvando De que no le disparan los chicos que están fuera de zona Uy, le lucharon los chicos de Honor Ojo, ojo como Nino, eh Nah, ya, se jodió, se fue Rice Se fue, uh Loco, no, Mufasa, hacer Oh Esa granada, ¿quién fue que la tiró? Solo queda Mufasa para la gente de Rice Solamente queda uno, mientras que vemos Arturcina avanzando por este lado La gente de Blue Ridge que anda luchando, vamos a ver qué ocurre Mientras que siga aguantando la gente Y estos chicos, ¿quiénes son locos? 5 eliminaciones, la gente de vivo Pero también la gente de Influence que se la quiere llevar Todo el mundo ha perdido elementos Todo el mundo ha sufrido bajas Todo el mundo ha llorado por lo que ocurre Menos ese Baby Conn, bello, hermoso Que está en este lugar tratando de ver lo que está pasando Esto tiene que ser PMPL de otro lado También, ¿verdad? Es el man que vimos ahí Los chicos de Ryzen han hecho unas buenas kills también Así que si ganan Ahí tenemos a Fede y el Lil Boy Ay, le tembaron al Lil Boy Va a tener que resolver el Fede Mufasa está siendo presionado por la Playzone Lil Boy sale confirmado en el runway Uy, ya se fue Influence Waze Están fueron de acuerdo Vamos a ver, es un 2 contra 1 No lo di cuenta Uy, papá Dos equipos Eso es Ryzen contra Vivo Uy, DUDU Yo creía Yo creía que el DUDU la iba a hacer ahí Ya, pero esos manes no salieron a pelear Pero a lo último Lo cual, arruinar la partida a todo el mundo Lo que pego, eh Vivo KED No sé quiénes son esos manes, loco